En Florida, la compañía que provee la mayor cantidad de trabajadores agrícolas con visa H2A incrementará el número de trabajadores provenientes de México y Centroamérica luego que muchos indocumentados decidieron abandonar el Estado por temor a la ley SB 1718. Ante este escenario, se calcula un incremento del 10% en la mano de obra. Que se está podriendo todo el Chile, pues quedamos bien poquitos porque ellos se asustaron y se fueron. Muchos, éramos como 200, quedamos como 50 o 60 nomás, pero no somos muchos. El primero de octubre se cumplirán tres meses de la entrada en vigor de la ley SB 1718. Hasta la fecha, solo una persona enfrenta un proceso judicial por dicha ley. El próximo fin de semana, una coalición de organizaciones pro inmigrantes se dará cita en la ciudad de Orlando para definir las acciones que tomarán en los próximos meses en materia migratoria. El próximo fin de semana, una coalición de organizaciones pro inmigrantes se dará cita en la ciudad de Orlando